¡Ven a saludar a mis hermanos, colegas y también a compartir con ustedes y de una vez decirles Gracias, porque gracias a ustedes soy un abuelo feliz. Un abrazo desde Puerto Rico y me plaza estar aquí para cantar a todos ustedes. Ustedes son los verdaderos artistas, nosotros somos los que cantamos para ustedes, pero ustedes son los artistas. Gracias por siempre estar ahí dando un calentazo ahorita. Nosotros cantamos porque desde pequeños escuchamos esta música y nosotros pues lo hacemos en el corazón. Voy a cantar una música que no es la que he grabado, pero siempre me ha gustado cantar, a ustedes también les gusta y la vamos a compartir. La letra que se... La letra que se sabe, se aprende y la que no se sabe. Vamos para aquí. Recordando a uno de los grandes, el con la voz dice así. Vamos para aquí, vamos para aquí. Justa luna... Con los antios no se vuelan, con los sandos no se vuelan, con los antios no se vuelan. Tienes que hacerte una limpieza Contra un pez en el hueco Tienes que hacerte una limpieza Contra un pez en el hueco Pensa el hueco Pensa el hueco Hay que romperse el hueco Pensa el hueco No siento más de hueco Pensa el hueco Por mi me diceas libelo Pensa el hueco Por que vamos a la mierda Pensa el hueco Por que no me he любим Pensa el hueco En el findings a la mojita Bueno, creo Pensa el hueco And eso te traigo Pensa el hueco Y la traigo Pensa el hueco Pensa el hueco Por que yo no soy libre Pensa el hueco Por que no te han vuelto Pensa el hueco Or de por mi son Pensa el hueco Porque mi seis hay pareja Pero que no te sienta bueno que tu eres bien No me sientas bueno que tu eres bien No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.